En la ciudad de El Alto, la alcaldía clausuró un alojamiento clandestino. En el lugar, una colegiala posiblemente fue abusada por sus compañeros de curso. Un padre de familia denunció que su hija de 16 años presuntamente fue abusada por sus compañeros de curso en el alojamiento 25 de marzo que se encuentra en la avenida Julio César Valdés de la ciudad de El Alto. La cual indicaba que su hija, que es una menor de edad, había ingresado a ese alojamiento con una persona que obviamente por motivos de seguridad no se puede decir. La Intendencia Municipal de Esa Urbe procedió a la clausura de ese hospedaje porque en el momento de la intervención la administradora no mostró la licencia de funcionamiento. La Intendencia Municipal de Intervención al alojamiento ya hemos podido identificar que no cuenta con ningún tipo de documentación y a la par se ha verificado el tema de sus sábanas, sus colchones y de la misma manera no cuenta con la limpieza correspondiente. Otra de las irregularidades que evidenciaron es que no hallaron el cuaderno de registro de las personas que pagaban por el uso de una habitación. En el momento de la intervención no contaba con ningún tipo de registro de ese alojamiento, quiere decir que no sabemos qué personas ingresan y en qué horarios. Por tales motivos los agentes civiles se incautaron de colchones, frazadas y mobiliario.